En un lugar de Madrid de cuyo nombre no quiero acordarme, hace 400 años murió el bardo Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del célebre Quijote de la Mancha. Considerado uno de los más grandes valores de la literatura universal, nació en Alcalá en 1547. Él se metió a escritor tarde, efectivamente, era un gran lector, eso está clarísimo, es decir, hay un bagaje de lecturas que realmente es asombroso. Él se hace la burla de las novelas de caballería de la época, se hace la burla de Amadís de Gaula, se hace la burla de estas novelas que hablaban de caballeros que morían y en el siguiente tomo volvían a revivir y se enfrentaban con un hechicero. Entonces, ¿qué hace Cervantes? Agarra y dice, ok, he fracasado a lo grande, escribiré una novela sobre, que sea una burla a estas novelas de caballería, pero no le sale solamente una burla. Existen registros de que Miguel de Cervantes hubiera tenido un vínculo muy cercano con nuestra ciudad, Olinda La Paz. Por otro lado, tiene bastante relación con nuestra historia, ¿verdad? El Quijote y Cervantes mismo. Tenía que ser gobernador de la ciudad de La Paz, lastimosamente habían guerras internas dentro de España y él entra a la cárcel por unas deudas, ya no puede ser gobernador de La Paz. Es muy posible que Cervantes no quisiera ir a cualquier lugar, o sea, no es que dijo La Paz porque sí, porque hubiera podido decir también, no sé, Quito, por decir algo. Aquí él tenía asegurada esa posición de estar con interlocutores, con gente con la cual compartir. Sabemos que en La Paz, en esa misma época, muy amigo del último que mencioné, que es Juan de Salcedo Villandrano, era Diego Dávalos y Figueroa, que es el poeta más importante de América de ese momento. Participó en la Batalla de Lepanto en 1571, donde presuntamente fue herido en el pecho y perdió el uso de la mano izquierda. Siendo esta experiencia parte fundamental para la creación de su obra más conocida. Estuvo preso en Argel porque lo agarraron y estuvo cautivo en Argel durante tiempo, ¿verdad? Entonces tiene una experiencia humana muy rica, entonces lanza el Quijote. La primera parte sale, es como una especie de sátira de las novelas de caballería, y hay gente que es como piratas que empieza a piratear su novela y crean un Quijote que no es de Cervantes. Creo que en el momento en que Avellaneda sacó el Quijote apócrifo, ahí Cervantes debe haberse dado cuenta de la repercusión de lo que había hecho. De que venga otro a completarte la obra, a ganar, a lucrar, por decir así, con tu personaje, eso ya es un logro. Don Quijote de la Mancha es sin duda la obra que quedará por siempre en la mente del colectivo. Es muy bueno en sí, es bueno el libro, exactamente, es muy bueno por el relato que tiene, donde realmente el hombre pone algo más de carácter, de personalidad. Porque todo es una fantasía, que nosotros queremos vivirla igual. Es una buena historia, satírica sobre todo, sobre todo satírica. Es un personaje que se puede decir utópico, que quería el mundo, que sea lo mejor, quería que todos vivan bien. Existe una gran diferencia entre la edición de bolsillo y el libro completo. Un experto en literatura recomienda su lectura. Vale la pena leerlo, y no las versiones resumidas, porque las versiones resumidas es como quedarse con el dedo de una estatua. Yo he visto que hay dos tipos de personas en el mundo, los que han leído El Quijote y los que no han leído El Quijote. Yo creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Entre los que han leído El Quijote está Solón, por ejemplo, ¿verdad? Y tantos otros bolivianos que después han destacado muchísimo. Gracias. 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 Gracias.